Música Hola Bogotá, una empresa que llamas Estudio TV Bueno, ¿cuántos años trabajando en esto? Ya casi 10 años Bueno, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Camarógrafo Esa ve que está allá atrás Sí, ahí está de fondo, tranquilo La mejor imagen al televidente nacional Bueno, ¿y esto hay que trasnochar o no? ¿Cómo es ahí? Claro, esto es un trabajo de ardua labor ¿Anoche por la noche a qué hora llegaron? A las 3 de la mañana estaban en el hotel Yo ya a las 6, ya otra vez de pie ¿Y todos los días va a ser así casi? Todos los días 15 días así para dar el mejor esfuerzo Bueno, entonces, ¿su canal cuál? ¿Por dónde vemos todos estos? Todos los canales regionales Canal 3 está transmitiendo y todos los canales regionales Arrancamos media hora antes de que parta la etapa Hacemos un programa previo Hacemos a mediodía la llegada de los últimos 45 kilómetros Y por la noche el gran resumen que es a las 10 Básicamente son 3 emisiones durante el día Para Canal 3 y todos los regionales Para todos los regionales Sí, señor ¿Cuántos años metieron estas líderes del periodismo? Ya 10 años haciendo periodismo deportivo Tengo mi cuarta vuelta a Colombia Y actualmente me desempeño como director de deporte del Canal TRO Bueno, y el TRO con todo, entró en esta carrera Sí, somos más de 60 personas Dos unidades móviles, seis motos, un helicóptero Hemos dispuesto lo mejor de nuestro equipo humano y técnico Para este evento Porque la Vuelta a Colombia Es la vuelta más grande de nuestro país Y como tal el Canal TRO ha estado a la altura Para la transmisión y para que toda la gente la disfrute Parece que el trabajo de ustedes es todos los años ya Y la gente lo espera El trabajo que no hacen los grandes canales, ¿no? Finalmente la televisión regional está para eso Somos televisión pública Que quiere apoyar deportes como el ciclismo Que son deportes que nos brindan grandes alegrías Que a nivel nacional e internacional Siempre tienen mucha actividad Entonces lo importante es que estemos ahí Lo importante es que la gente nos vea Que la gente siga creyendo en nosotros Y creo que hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados Muchísimas gracias por su atención con nosotros A ustedes, un abrazo a todos, a Cansangil ¿Cómo se llama? Daria Sánchez Elfim Bueno, ¿y por qué le llevo el ciclismo allí? Allá son puros futbolistas, ¿cierto? Sí, allí futbolistas, aquelbolistas, atletas Pero el ciclismo es lo que me apasiona a mí Siempre me ha gustado el ciclismo ¿Cuántos años en esto? Ya llevo aproximadamente unos 8 años Desde mi niño, pedaleando Y siempre me ha gustado ¿Varías de vuelta a Colombia? No es la primera Contento por eso, muy feliz Y gracias a Dios estuve acá Muy contento ¿Tiene el apoyo para el ciclismo del Chocó? Pues la verdad Muy poco apoyo Pero le agradecemos al Inter A la Liga del Ciclismo del Chocó Que estamos acá por ellos Estamos acá por esos patrocinadores Pero nos falta como más apoyo En cuanto al deporte del Chocó ¿Cómo ve el trazado de la Vuelta a Colombia? ¿Difícil o fácil? Bastante difícil Bastante duro Bastante duro Pero queremos llegar bien lejos Saber cómo nos van Terminando la etapa allí En la ciudad de Barbosa Bueno, ¿de dónde? De Bolivia ¿Cuánto tiempo en el ciclismo? Pues muchos años ya Y acá en Colombia Estoy 6 años Que campito acá en Colombia Y pues me siento muy contento De estar acá En este país Que es muy maravillosa Bueno, ¿qué le decimos a la juventud? ¿Que haga ciclismo? Sí, sí Porque acá en Colombia Tiene mucho apoyo Y pues los jóvenes Y las niñez Pues que dedican al deporte Y al ciclismo Y a que más al futuro Puedan llevar los nombres ¿Qué le ha gustado de nuestro país? Todo Todo, todo Muy bonito Te traigo Ritmo de salsa guachiguara Te traigo Ritmo de salsa guachiguara Te traigo Ritmo de salsa guachiguara Ritmo de salsa guachiguara Ritmo de salsa guachiguara Máñame amor